Bien, estamos de vuelta con Gisela Orgea, presidenta de Concitec. Vamos a hablar con ella sobre una serie de nuevas fuentes de financiamiento para la ciencia y la tecnología en el Perú. Gisela, bienvenida a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, cuéntanos, hay muchas noticias en tu área. Sí, bueno, no solamente todos los recursos ordinarios que tenemos habitualmente en Fondesit, sino que además ayer y hoy hemos traído nosotros a Horizonte 2020, que es el fondo de la Comunidad Europea por 80 mil millones de euros, que está puesto también a disposición no solamente de científicos peruanos, sino también de empresas peruanas. Es un fondo dedicado a la investigación y a la innovación. Y de esos 80 mil millones de euros, ¿qué porcentaje pueden aspirar los peruanos? El que nosotros ganemos. Es decir, es cuestión de preparar propuestas de excelencia, presentarlas y competir. Y pueden participar tanto investigadores como empresas. Así es. O sea, digamos, Horizonte 2020 está separado como en tres bloques. Uno es ciencia de excelencia, el otro bloque es para innovación, empresas con particular énfasis en pymes. Así que podemos presentarnos a los distintos componentes. Existen, como en todas partes del mundo, áreas prioritarias, que además tienen muy estrecha relación con las áreas prioritarias que nosotros tenemos en el Perú, como biotecnología, nanomateriales, tecnologías de información y comunicación. Y además, en realidad ellos también enfocan todo desde el punto de vista de las sociedades. Retos para las sociedades. Y nosotros tenemos muchísimos retos en nuestras sociedades. Digamos, yo soy una pequeña o microempresa que quiere postular a este tipo de financiamiento. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo postulo? ¿Cómo es el proceso? Bueno, hoy día, ayer y hoy día, hemos hecho toda una serie de talleres que están siendo llevados a cabo en este momento en la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Comercio ha hecho un gran llamamiento a todos sus asociados, que tienen muchísimos de pymes. Y en este momento hemos traído a expertos de la Unión Europea y gente que ha llevado a cabo muy exitosamente proyectos en las convocatorias pasadas para entrenar a personal de pymes y a científicos. Lo mejor, lo que yo le recomiendo a las pequeñas empresas es que tienen que consorciarse, consorciarse, asociarse con científicos de excelencia, ver cuáles son las capacidades de los científicos con las que ellos se asocian para que sean los científicos quienes los ayudan a presentar su propuesta. Ya. Así es. Ponnos un ejemplo de, en convocatorias pasadas, qué tipo de iniciativas han recibido financiamiento para que la gente tenga una idea de por dónde pueden apuntar, ¿no? No, en realidad se puede, es muy fácil, nosotros vamos a habilitar una página web en castellano, ¿no? También existe mucha información en la página web de la Comunidad Europea sobre los tipos de proyectos, la búsqueda de partners, o sea, tienen que buscarse partners, o sea, socios, no solamente del Perú, sino también europeos. Y para eso... Si no se cuenta con un socio europeo, ¿no se obtiene financiamiento? No, tienen que ser en asociación. Ah, entonces sí es complicado para una micro o pequeña empresa, ¿no? Ah, para una micro sí, pero para una pequeña empresa no, porque en realidad la Cámara de Comercio de Lima es una entidad que puede ayudar a que las pequeñas empresas se agrupen y se presenten al fondo. Ya, pero digamos, o sea, siempre depende de que tengas contactos en Europa... Inclusive para los europeos, para todos. O sea, todos, todos tienen que estar asociados. O sea, no es una pequeña empresa que se presenta sola para ganar 50 millones de euros, no. Ya, claro. Bueno, o sea, no es tan sencillo, pero por otro lado el financiamiento es estupendo, es una fuente de financiamiento pues enorme y muy interesante. ¿Algún otro dato más que nos quieras dar sobre este fondo? Bueno, nosotros vamos a facilitar también con diferentes talleres de entrenamiento y en este momento Concitec está viajando a diferentes regiones del Perú, ¿no? Estamos viendo diferentes grupos de Concitec explicando todos los beneficios, las formas de acceder a los financiamientos, porque evidentemente las regiones y provincias están siendo dejadas, digamos, atrás por las universidades más potentes, ¿no? Con todos los fondos que hemos conseguido. Así es que estamos visitando, acabamos de ir a Huánuco, vamos a ir a Iquitos prontamente, a Trujillo, Arequipa, Cusco, para aglutinar grupos que quieran presentarse, explicarles bien, entrenarlos, así que hay que estar atento a las fechas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué fechas tienen que tener en mente las personas interesadas? Me vas a matar porque no tengo las fechas en la cabeza. Ya, pero bueno, lo pueden ver en la página web de Concitec. Así es. Ya, perfecto. Entonces, bueno, son 80 mil millones, me dijiste. 80 mil millones de euros. Bueno, es una suma increíble y nada, pues qué bueno. Es una apuesta que ha hecho Europa para la innovación, para la ciencia y la tecnología. Claro, entonces nada, es una oportunidad enorme. Qué bueno que ustedes hayan abierto esta puerta. Felicitaciones. Y nada, ojalá pues la gente se ponga las pilas. Y nada, pues tú le dices, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.